Yotuberos PhotoSketcher es una herramienta que puede transformar tus fotografías en imágenes antiguas, cómic, cuadro o un dibujo a lápiz. Además PhotoSketcher tiene más efectos para dejarlas a tu gusto y todo sin ninguna complicación ni tener que usar un programa complicado. Ahora damos un clic sobre el icono de PhotoSketcher y se abre el programa. Ahora damos un clic sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial y aparece este link para descargar e instalar PhotoSketcher y también aparece este link para aprender cómo borrar a una persona de una imagen sin que se note con Photoshop. Ahora que se abrió el programa arrastramos la imagen dentro de PhotoSketcher. Pulsando sobre la paleta de colores inmediatamente PhotoSketcher pone un efecto sobre la fotografía como se aprecia aquí. Pulsando sobre la pestaña estilo de dibujo aparecen los efectos que PhotoSketcher tiene para transformar o convertir una imagen. Para el tutorial pulsamos sobre foto antigua. Aquí aparecen varias barras para dar el tono que deseemos a la fotografía. Con la pestaña añadir marco usted puede poner un marco y ponemos ok. Para terminar un efecto en la fotografía pulsamos sobre la pestaña dibujar. Ahora salimos de esta pestaña y para guardar la imagen pulsamos sobre salvar el dibujo. Después ponemos un nombre y después pulsamos en guardar y aquí aparece la imagen como si fuera antigua. Como usted puede ver es muy fácil de transformar una imagen con PhotoSketcher. Pulsando la mano arriba y suscribiéndote al canal de MS Jorge Juan recibirás gratis los nuevos video tutoriales sobre virus, audio, video e imágenes. MS Jorge Juan tiene miles de video tutoriales sobre ordenadores y programas para que ahorres y ganes una buena cantidad de dinero mientras aprendes. Para encontrar nuestros videos tutoriales ordenados y clasificados por tema solo tienes que dar un clic sobre el link de nuestra página web que aparece debajo de este video.